Hemos tenido muchísimo éxito con esta prueba que es exactamente la mitad de distancia de un Ironman. El nombre 70.3 viene de la distancia medida en millas y la totalidad entre la natación, la bicicleta y la carrera a pie. Impresionante la participación no solamente de la cantidad de atletas, que son casi 800, pero también hay casi 50 profesionales y profesionales muy, muy famosos, como puede ser el mismísimo ganador del pasado Ironman de Lanzarote, Víctor del Coral, que estará ahí, Bert Jamar, que ha ganado dos veces nuestro Ironman, Bella Bailis, otra triatleta que también ha ganado dos veces en Lanzarote, y otras como la alemana Sonia Teisig, que ha quedado cuarta en Hawái en el último campeonato del mundo, campeonato del mundo, y como no, uno de los últimos apuntados, Iván Raña, tres veces olímpico, y que hace poco pues ha hecho su última participación en un olímpico en Nueva Zelanda, quedando octavo, y por primera vez va a estar presente en un triatlón de la marca Ironman, que está pasando ya a la distancia larga, y tenemos el honor aquí en Lanzarote pues de recibirle por primera vez en estas distancias más importantes. Una cosa más antes de que pase la palabra a Kenneth es que me gustaría llamar un poquito la atención a los residentes en la isla, a todos los que pueden ser espectadores. Hemos querido ofrecer algo para atraerles a todos, para que vengan a animar a los atletas, donde quieran en el recorrido, o en el mismísimo La Santa, porque la salida de esta prueba va a ser en el lago de La Santa, la meta en el estadio de La Santa, y hemos pensado que era una buena idea ofrecer al público algo más que solamente ver el ambiente, sino que puedan también participar en diversos concursos. Hemos puesto un concurso para la mejor fotografía, otro para el mejor vídeo, otro para el mejor artículo del evento, y lo que es quizás más fácil y más divertido todavía es el mejor espectador o grupo de espectadores. O sea que realmente hay para todo, que vengan todos a ver la prueba, animen, anímense a venir a verla, a pasarlo bien, que vengan disfrazados o como quieran, si quieren participar en ese concurso de, por ejemplo, del mejor espectador, pues nos tendrán que enviar una foto para que sepamos que han estado ahí, pero son formas de pasarlo mejor. Y otra cosa también va a ser que habrá rifa a lo largo de toda la prueba entre todos los espectadores presentes. Rifas patrocinadas por nuestros patrocinadores, o sea que esperamos verles muchos ahí. Los patrocinadores pues que tenemos son Power Bar, Hertz, Port Zone, la cadena SER, y evidentemente aquí mencionar también los grandes que somos organizadores, pues el Cabildo de Lanzarote y el gobierno de Canarias. En este momento hay 24 Airmen y Lanzarote tienen los dos. Y es un gran honor la Santa y Cabildo por organizar este evento. Y la natación y la seda de la prueba es en la Santa, la natación es en el lago, y la ruta de bicicleta es una vuelta del norte, incluido de Salida de la Santa, Caleta de Caballo, Azul, Famara, Chiquise, y llegar al norte de Chapayesco. Entra en Chapayesco y la carretera arriba de los electos en la ría y volver otra vez a Chiquise, Famara, Zoo, a la Santa. La carrera de pie es un tres vueltas de siete kilómetros al pueblo de Zoo. Y este día el pueblo de Zoo, no, pueblo de la Santa, perdón, pueblo de la Santa, tres vueltas a la Santa. La Santa cambió el nombre por, normalmente es sofista en el pueblo, pero este día es tres atletas. Para este todo es en la Santa y la entrega de trofeos es en la Santa por la tarde también y la fiesta. Y todo el pueblo de Lanzarote tiene una invitación para participar en esta, porque por la noche hay un vídeo de la carrera del día y es un honor para todo lo que dice antes, pero es también fantástico. Hay 800 personas que venían a Lanzarote y participar en un triatlón en noviembre. Es increíble, porque normalmente la gente de triatlón va a terminar su temporada en septiembre y octubre. Pero es un día fantástico y yo espero llegar a muchos participantes en el año próximo también. Muchos atletas han aprovechado y han dicho, pues, qué bien, podemos prolongar la temporada, que era un riesgo un poquito que tomábamos. No sabíamos con total certeza que si vendrían o no, pues parece que hemos acertado y que es una posibilidad más para la isla. También es llamativo ver que en una fecha tan tarde de la temporada de triatlón consigamos que vengan tantas personas a competir. Lo que supone el gasto para ellos, el traslado en avión, el reservar hoteles, el quedarse por aquí en las islas, en la isla y acompañan muchísimas personas. Siempre vienen acompañados de prensa, de amigos, de familiares. O sea, en esta época de crisis parece que el triatlón no lo sufre tanto y que hemos acertado aquí en la isla en desarrollar este deporte. Yo creo que es bueno para todos. Llamativo también de dónde vienen, que la gran mayoría no son de las islas, vienen de fuera, de muchísimos países. Hay más de 30 nacionalidades. Hay gente que viene de Estados Unidos, gente que viene de Nueva Zelanda. O sea, igual que para el Ironman, para el medio, también vienen de países tan distintos y que la mayoría del país más numeroso esta vez no son españoles, sino que son ingleses. O sea, que también pues esto demuestra que hay ganas de moverse también fuera de temporada. Aquí también consiguen plaza para el campeonato del mundo del 70.3 que se celebra en Lake Las Vegas. Pero no sé si esto es el mayor atractivo o si es solamente porque es marca Ironman y Lanzarote, porque Lanzarote ya tiene una fama impresionante en el mundo del triatlón gracias a este Ironman que organizamos ya desde hace más de 20 años en mayo y en el que colabora toda la isla. Y yo creo que esto es uno de los reclamos más importantes para estos atletas. Es saber que pueden competir aquí en una distancia más asequible también, porque hacer un Ironman con las distancias que tiene, pues tienes que entrenar muchísimo tiempo. En cambio, un medio con un poquito menos de entrenamiento puedes arriesgarte y decir, bueno, voy y lo pruebo y ya veremos después si también puedo atreverme a la larga.